¡Suscríbete al canal! Bueno, sin duda, un fin de semana sangriento. Tenemos en vía telefónica al diputado Rodrigo Ávila del partido Arena en El Salvador. Bienvenido, diputado. Sí, muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Un saludo a los hermanos de tu familia. Fíjense, estábamos viendo informaciones como esta que, bueno, aún llenan de alarma, sobre todo porque se ha visto un esfuerzo del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, pero parece que esto no ha frenado lo que sería la ola de inseguridad, la ola de homicidios que se registra en El Salvador. ¿Cómo perciben ustedes la situación actual, sobre todo esta cifra? 40 muertos solo el sábado, diputado. Bueno, verdaderamente los esfuerzos que se han visto son esos que para mí se conscriben únicamente al tema mediático, o sea, poner en la calle vehículos blindados, chips artillados, armamento pesado de la Fuerza Armada, eso no hace absolutamente nada. De hecho, los pandilleros siguen ahí, en las comunidades, los pandilleros están ahí en los barrios, en las colonias, y esto no lo saca. Eso es un tema que demuestra que los planes no están dando resultados, pero al final este es un tema... Mediático, diputado, porque vemos que también... El tema de los tanques, el tema de los tanques, el tema de los... o sea, no tanques, porque no se habla de los tanques, pero han salido vehículos blindados, o sea, han salido chips, han salido vehículos con ametralladoras .50, con... se deambularon con fusiles sin retroceso, o sea, con cañones... Eso no sirve absolutamente de nada para contrarrestar a las pandillas. Las pandillas están en el interior de las comunidades, en el interior de las colonias, están en algunos barrios achincadas, están básicamente enquistadas en las comunidades, y lo que se necesita es una fuerte... un fuerte esfuerzo a nivel de investigaciones, y lo que hemos visto es que el gobierno, lejos de fortalecer la parte de investigaciones, le ha quitado presupuesto, le ha quitado, en este caso, parte de una contribución especial, que es un impuesto a la telefonía, que va para la seguridad, a la Fiscalía General de la República, que es la encargada de investigar el delito, o sea, es... de alguna forma, aquí es distinto que en Costa Rica, en Costa Rica ustedes tienen el OIJ, que depende del órgano judicial, aquí la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, que básicamente conduce las investigaciones, aunque no tiene un cuerpo policial per se... pero es la que conduce las investigaciones, y hoy, en esta contribución especial se le quita un porcentaje que nosotros habíamos pedido que se le hiciera la Fiscalía General de la República, que salga la Fuerza Armada, es un tema evidentemente mediático de... para atraer cámaras, y de hecho hasta ahí circulaba una foto de unos pandilleros que... como tomábamos fotos con las unidades, estas... estas unidades móviles de la Fuerza Armada en el... Fíjense, diputado, que estaba viendo que... bueno, usted está también en las redes sociales bien activo y ha dicho que hay una solución al combate a las pandillas, que no es esta militarización, que además, como usted dice, la califica como mediática. ¿Cuál es entonces esta solución al combate de las pandillas en El Salvador? También el gobierno decía, bueno, hay cincuenta, hay doscientos cincuenta municipios donde ha habido cero homicidios, bueno, gracias a Dios, y gracias a Dios que esto se... en municipios principalmente con prevalencia de pandillas, pero al final esto no es ningún logro, o sea, lo que debería ser normal en todo el país ha sido un deporte de violencia terrible en los lugares donde hay una presencia fuerte de pandillas, y aquí el problema es básicamente de pandillas. El tema es que hay que identificar a las pandillas, hay que identificar para poder aplicar políticas públicas consecuentes, sean estas políticas públicas de combate a la criminalidad, políticas públicas orientadas a rehabilitar y reinsertar a personas que se logren extraer de la membresía de las pandillas. Pero lo más importante es cerrar el chorro del reclutamiento de estas pandillas, porque en las comunidades, en los barrios donde hay prevalencia de estas pandillas, estas se dedican a reclutar jóvenes que muchas veces se vuelven los asesinos de todas estas pandillas de horror que vemos cuando hay 40 homicidios en un sábado. Entonces, el tema es, hay que recuperar los territorios, pero los territorios no se recuperan con la presencia militar, los territorios se recuperan, que la gente recupere la Contraloría Social. ¿Y qué es la Contraloría Social? Que la gente tenga el valor, la determinación de poder exigir sus derechos, ejercer sus libertades y, por supuesto, denunciar. Pero la gente no denuncia, y todo el mundo sabe, es secreto a voces en las comunidades y en los barrios quiénes son los que matan. Pero la gente no denuncia porque la gente tiene miedo. Tiene miedo de las pandillas, porque las pandillas se han convertido en una entidad, en un ente que tiene un potencial terrible para poder generar violencia. Pero a la sociedad política también le tendría miedo, entonces, a las pandillas, diputado, porque... Bueno, tristemente, mire, tristemente, yo le digo, a mí me toca a veces andar a seis años de trabajo territorial y la gente, hay personas incluso que les da temor estar ahí con este servidor. Bueno, yo fui director de la policía durante muchos años y la gente me dice eso. Bueno, vos fuiste director de la policía y por eso estuviste acostumbrado a estas cosas y nosotros no. Pero la verdad es que en nuestro país no nos podemos resignar a acostumbrarnos a vivir con esto. Esto que estamos viviendo no es normal. Para poder identificar fehacientemente a estas personas, nosotros hemos propuesto la creación de un registro de grupos criminales organizados y de las pandillas, donde, por supuesto, también se instalarán a los miembros y a los colaboradores. Para poder dimensionar el problema. Todo el mundo sabe quiénes son, el secreto a voces, y la policía tiene inteligencia. Pero esa inteligencia no tiene validez judicial, solo tiene validez a nivel de información. Y estas estructuras están bien organizadas, bien estructuradas. Están matando policías. El fin de semana, de hecho, mataron a una sargento de la policía, con quien yo conocí cuando fui director de la policía hace veintipico de años. Es una señora que era una sargento. Yo fui director de la policía durante dos ocasiones, en dos periodos, hace veinticinco años y después hace diez años, bueno, hace doce años, trece años también, en dos periodos distintos. Era una sargento policía, de policía muy reconocida, estaba en su tiempo libre, disfrutando de su momento de ocio cerca de su casa, en una tienda, deja a tres personas en orfandad, y ahí la han llegado a matar de la manera más descarada, pues simple y llanamente ser policía. Es como un mensaje. Entonces, tenemos grupos criminales y tristemente el gobierno en lo privado habla de que, tristemente, digo, porque habla en lo privado, habla que hay que exterminarlos, pero en lo público hablan de prevención, de prevención, de prevención. O sea, como que se mantiene un discurso dual. Yo creo que lo que necesitamos son políticas públicas coherentes, políticas públicas realistas, políticas públicas que de veras le entren a este tema, sin temor. Así es, diputado. Sin temor por el tema electoral, porque son un grupo grande, entonces pueden influenciar elecciones. Entonces, tienen miedo, tienen miedo que los pandilleros influencen las elecciones. Bueno, así es, vemos que no con presencia militar, sino con la determinación de la población, como decía el diputado Rodrigo Ávila, del partido Arena, que conversa con nosotros. Muchas gracias, diputado. Bueno, estamos viendo, estábamos vía telefónica con el diputado Rodrigo Ávila, del partido Arena, conversando con él sobre esta situación que se vive en los actuales momentos con la ola de homicidios registrados recientemente en las últimas horas en El Salvador. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.